Hola amigos, estamos en un video más, suscríbete, comenta pues y comparte, pues estamos aquí en San Juan de los Lagos. Dios bendiga a ustedes, bendiga a sus imágenes y demás objetos emocionales que entregan a los hijos, que el Señor está ayudando a ustedes. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video